Muy bien, y por su parte, la Secretaría de Cultura de la Presidencia inauguró una muestra temporal relacionada al acuerdo de siglo posterior a los Acuerdos de Paz. Con el objetivo de sensibilizar a la población salvadoreña y sobre todo a las nuevas generaciones de jóvenes sobre la evolución de la sociedad en materia de cultura de posguerra, la Secretaría de Cultura y el Museo Nacional de Antropología inauguraron la muestra temporal 25 años de los Acuerdos de Paz, Apertura y Democratización de la Cultura. Está orientada a destacar lo que se ha ganado en estos 25 años de Acuerdos de Paz. Tenemos declaratorias, diferentes acuerdos que se han tomado, libros que se han publicado, historias, personalidades también que se han destacado a lo largo de estos 25 años. Por supuesto, a otros personajes, donde incluye también el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña, que no, la sociedad no solo está hecha de hombres, sino que también de mujeres y todo este tipo de cuestionantes que se tenía antes. Luego también podemos observar, por ejemplo, la cronología a partir del 92 de una explosión, digamos en el buen sentido de la palabra, de museos o de casas museos o de exposiciones. En la exhibición, estudiantes del Instituto Emiliani pudieron apreciar las diversas etapas que comprendió la guerra civil y la transformación cultural luego de los Acuerdos de Paz. Bueno, me pareció muy bonito porque ahora yo sé más cosas de lo que pasaba en mi país. En realidad no tenía mucha idea sobre los Acuerdos de Paz ni nada de las películas antes, pero en realidad esto es muy instructivo y le recomendaría a todos los estudiantes que vinieron aquí a aprender más sobre su país. He conocido de que varios comandantes simpatizantes firmaron los Acuerdos de Paz, como nuestro actual presidente, El Salvador Sánchez Serén, sobre la cultura, de cómo era el tiempo de antes, de los Acuerdos de Paz, muchas prohibiciones de libros o hasta el de leer la Biblia. La muestra temporal estará abierta al público hasta el 26 de febrero en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Gracias!